Toma número 2 del cuadro número 2 de la ópera del 17 de octubre Esta es mi historia, nuestra historia, esta vez en la menor Toma 3 creo Esta es mi historia, nuestra historia Que comienza en los años del pasado y más allá Del 45, mi recuerdo Una fuente, una calle, la rabal Muchedumbre que ha llegado De los pueblos, de los pueblos, paso a paso El 45 hermano De los pueblos, de los pueblos, paso a paso Camino a la ciudad Es el tango nacido en esta tierra compañera Que junto a la milonga y a la chacarera Uno y otro de la mano siempre irán Uno y otro de la mano, uno y otra de la mano siempre irán Uno y otra de la mano siempre irán Camino a la ciudad En la memoria de mi gente Ese amor No se borra de su mente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente De Perón Hablando en una plaza Y mucho más Es Perón Hablando en una plaza Ayer desierta Siempre sedienta Que de un balcón Nos dicen la verdad a quien la quiere escuchar es María, es María y es Antonio esa mañana cuando la ilusión los fue encontrar los fue encontrar esa mañana es María esa mañana cuando la ilusión los fue encontrar